Ahí viene sacando la pelota el equipo de Palmera, viene largo arriba, a ver o no. Toca más atrás, la pelota viene al medio, para que lo venga buscando, ser Rafael lo va a sacar ahora del fondo, Piquerez toca atrás ahora para que lo venga buscando. El jugador Luan García viene para el paraguayo, el jugador Gustavo Dome. Manda largo, está bien echado, viene Maike, está bien echado Maike, la toca en el medio, está... ¡Gol! De Palmeira, de Palmeira, de verdad, a los cinco minutos de la primera parte, apareció Rafael Belga, comiseta número 23, sobre el centro del área, en una gran jugada sobre el sector del hecho de Maike, la tocó al medio, y Palmeira pone el primero, se viste en cielo verde, el leopardo del centenario, ¡Gol! ¡Gana Palmeira, Palmeira es uno, Flamengo cero! Y vuelve a repetir, y vuelve a repetir la fórmula, el equipo de Palmeira, por la derecha entra Maike, echa al centro, la pelota, rastrero para atrás, para que llegara Rafael Belga, que rastrero, lento la pelota, suavecito, pero bien rastrero, nada para hacer para el arquero Diego Alves, el equipo de Palmeiras, abre la cuenta, quiere a los cinco minutos del estadio centenario, Palmeiras uno, Flamengo cero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Flamengo! ¡Apresión Gabigol! Una jugada rápida sobre el tribunal olímpico, sobre la punta izquierda, la tocaron en corto, donde la venía buscando, el jugador Pereira, jugó con Gabigol, lo mandó sobre el palo derecho abajo del golelo, el golelo Everton, que no pudo hacer nada, y a los 27 minutos de este segundo tiempo, Flamengo uno, Gabigol, Palmeiras uno! Gran corrida, gran corrida por punta izquierda, gran remate de zurda, que nada para hacer para el arquero Everton, ahora que está todo el equipo de Palmeiras, está protestando, no sé qué es lo que está protestando el equipo de Palmeiras en este momento, está el arquero, está Webberton, también está el capitán del equipo verde, no sé qué es lo que protesta el equipo de Palmeiras, veremos a ver qué es lo que dice el árbitro Pitana, pero ya te digo, está todo el plantel de Palmeiras protestándole a Pitana, que está viéndolo, está escuchando, el bar se está comunicando con Pitana, veremos si viene a ver la jugada aquí a la pantalla, pero el tema es que Gabigol acaba de marcar el empate, hasta el momento sería empate, ahora se va a venir tarjeta amarilla también para Gabigol, que se sacó la camiseta, obviamente, un festejo en la tribuna olímpica, como lo decías vos recién, Diego, veamos a ver qué es lo que ocurre, Pitana está conversando con el bar Julio Bascuñán, el chileno es quien está como árbitro central en el bar, y hay una tarjeta amarilla, hay una tarjeta amarilla para Gómez, para Gómez, hay una tarjeta amarilla para Palmeiras, veremos a ver qué es lo que ocurre. El estado viene Palmeiras, golazo, 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 ¡Gol! ¡Gol de Inverson! ¡Gol! ¡Gol de Inverson! ¡Gol! ¡Gol de Palmeiras, de Palmeiras, del Bernal, del Bernal, del Bernal! ¡Oh, tú, Brasil! ¡Apareció! ¡Gol de Inverson! ¡Para mandar la pelota al fondo del alto! ¡La aplaudió en la salida de la rascadeta! ¡Y estaba! ¡Estaba para concretar el número nueve! ¡Apareció Day-Diverson! ¡Para marcar! Y al parecer el técnico estaba esperando el alargue. Estaba esperando el alargue para meterlo. Ingresó cuando comienza esta prórroga, este alargue. Lo mete a Day-Diverson. El número nueve de Palmeiras ingresa por el jugador número 23, Rafael Veiga. Ingresa Day-Diverson y en una corrida espectacular define. Palo izquierdo del arquero. No le tembló el pie, no le tembló el pulso al delantero de Palmeiras. Que marca el segundo al comenzar a los cuatro minutos de esta prórroga. Veremos qué es lo que hace Flamengo. Veremos qué es lo que ocurre ahora en el trancurro de este alargue. Pero bueno, el equipo de Palmeiras se pone en ventaja. Palmeiras 2-Flamengo 1. No, se va a ir la pelota afuera y tiro de esquina y es la última. Es la última, es la última. Martín Díaz Oten, Gabriela Ibarra. Es la última para hacer historia. Palmeiras por el B. Palmeiras por el B. Flamengo por una alargue en penales. A ver qué pasa con la última. Somos y fuselos salieron por el Huguay del Mundo. Le va a pegar a la pelota. Es el número 35. Matichel. Ahí le va a pegar. A ver qué pasa con esto. Va a mandar el centro que va a venir al área. Ya van todos, pelota muy pasada. Gómez, queda ahí nomás. Le va a terminar, lo va a terminar. Se viene Patrick. Se viene Patrick. Se viene Patrick. Pero va marcando. Va marcando justito. Viene marcando ahora con todo. Pero está ahora. Terminé, terminé, terminé. Terminé. Palmeiras, 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 Palmeiras. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. Campeón, campeón. Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores de América. Feliz estado de Santiago. Le agregó el promedio. Palmeiras, 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 Palmeiras. Mi campeón. Palmeiras, mi campeón de la Copa Libertadores de América. Ustedes vivió conocer el fútbol. Una difusión aseriana para Uruguay y el mundo. Reitero. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. Monarca, monarca, monarca. Del fútbol continental americano. Se hizo presente en el centenario. Con goles, con goles del jugador Rafael Leira. Y también apareció. Ebol de San. También para marcar el segundo. La verdad es que Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. Se sale con la B y sale campeón de la Copa Libertadores en el mítico estadio centenario.